Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar el refugio de mi siento. Hay cantautor, en tus letras he encontrado esa idea en tu realidad, para disparar palabras, palabras de libertad. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros, y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto si esta tierra, nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos ve. Yo pregunto si esta tierra, nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos ve.